Hola baby, te son como te jamás creí encontrar, pero estás aquí, me encantas Figura de muñequita, que me enloquece esta mujer tan bonita Me tiene loco que sí, que sí de amor, cuando la veo la de mi corazón Moreña hermosa, dame tu corazoncito bonito, para llenarte de besos Tú eres mi vitamina y mi fruta preferida, corazoncito bonito, te subiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de fresa Amor, 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 tú eres mi amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 Mi consentida, mi luna, noches inquietas La solución del problema, no mi canción, mi poema Amor, 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 amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Esta canción es para ti Estés donde estés Dame tu corazoncito bonito Para llenarte de besos Tú eres mi vitamina y mi fruta preferida Corazoncito bonito Te subiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos Tú eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú eres mi amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú eres mi amor 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 ¡Gracias!